hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un gameplay más de brawl stars y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que pueden estar chicos como se les desea siempre y miren ya tenemos una nueva temporada más en brawl stars ya pasa lo que es de tener lo que fue la temporada del roof de la temporada espacial y ahora entramos en lo que es la temporada 6 lo que es la banda del brazo de oro que bueno y como ven una skin de col pistolero que obviamente veremos y como ya saben la brawler principal será vele o velle lo más probable es que sea vele y bueno más su skin al final de vele manos de oro pero ojo como a la idea donde no era como les dije hoy compraremos este pase de batalla obviamente como cada nueva temporada claro reclamando estas 10 gemitas por supuesto que no hacen falta y bueno ahí tienen tenemos 171 gemas y el pase tiene un coste de 169 que obviamente lo vamos a comprar pero ya de ya para ir avanzando con este pase de batalla lo más pronto posible y esta brawl pas desbloqueado y vamos a jugar obviamente hoy con la skin exclusiva de col que es col pistolero chicos que ahí como lo están viendo la reclamamos que creo que solamente cambia es el aspecto no no más nada así que voy a tomarle una captura aquí simplemente porque quiero y bueno ya está nuevo aspecto col pistolero que bueno vamos a ir directamente a ponerlo ponerlo donde está donde está de primerito colt skin ella ya está de colt la maxeado tenemos una estelar tenemos ambos gadgets y ojo también probaremos un nuevo modo de juego que no hemos probado nada el cual es no creo que hay nuevo mapa y obviamente y como ven tenemos una grandiosa misión de gana 15 nos van a dar mil mil fichas o sea es grandioso pero en verdad no he probado mucho el modo de juego así que vayamos directamente ojo troto en este vídeo no abrir cajas porque todavía no ha salido el segundo brawler que es squeak no sé cómo se llama el chicloso pero no sé qué fecha saldrá tendré que revisar y por eso no hago la apertura porque es mítico y costaría un montón así que bueno en estos mapas siempre vienen muy bien son o sea el modo de juego viendo viene muy bien es lo que es como se llaman los trowers oyeron chicos los trowers vienen muy bien pero bueno mi equipo no sé qué está haciendo en realidad me van a matar ah 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 para ver me curo un poco ya creo que ya yo le gano aquí ah el básico muy mala mía para ver falta es la jesse bueno ya saben aquí te eliminan y no reapareces hasta la siguiente ronda así que vamos dos contra uno o se acaba el tiempo o viene la jesse hacia nuestro equipo pero ahí como ven tenemos un buen duito una nani y un bo ahí está la jesse que de hecho y bueno ya ganamos la primera ronda ojo la primera ronda vamos a ver qué tal nos va en la segunda los podemos esperar vamos a ver a mí me falta un poco de ulti así que voy a esperar aquí a cargar mi ulti vamos a ver listo ya tengo ulti pero no sé por qué no puedo salir a ver han eliminado a la nani vamos a limpiar ahí bueno no fue la mejor limpieza pero uy el tic ojo con el tic vamos a ver almacenamiento ahí está como siempre la notificación solamente quedo yo y el tic ah no la rosa ahí está vamos a ver si limpiamos por acá ay no tengo ulti ah uno o uno chicos pensé que iba a cargar la ulti un poco vamos a ver vamos a ver es muy buena ulti chicos pero nuestro equipo en verdad como que no está poniendo empeñito empeño así que vamos a ver la ulti ver tal vez fue pésima wow wow vamos a curarnos vamos a curarnos un poco a ver ayuda 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 wow no está nani no sé hasta dónde está disparando pero ahí como ven en verdad el modo de juego es ay no puede ser chicos esto es derrota vamos a ver por la yesi ve por la yesi buena 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 puede ser que hasta nos llevemos la victoria en verdad es un modo de juego largo si miren cuánto tiempo 5 minutos o sea 4 minutos y pico esta partida y nos llevamos la victoria cambiemos de equipo obviamente otra partida más en este modo de juego que ojo puede ser rápido puede ser lento bull tick a ver dale otro tick y nosotros también tenemos un tick así que vamos a ver que tal nos va vamos a ver aquí no sale nadie tampoco por acá vamos a esperar vamos voy a ah no 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 vamos a curarnos estamos graves chicos estamos graves bueno el tick si me soñara un poquito pero ajá está jugando muy bien el tick estamos ganando por daño así que esperemos jajaja muy buena la del tick hizo la misma nos teletransportamos por la cabeza jajaja fue gracioso fue gracioso pero ganamos la ronda por eso tenemos que jugarla muy bien y ojo no he dicho nada de la skin como ya dije solamente cambia en imagen ahí como ven el sombrerito es lo que resalta los básicos no cambian para nada vamos a ver si ayudamos aquí aunque la Bea tiene que ir contra el call vamos a curarnos curarnos por acá ay la Bea se fue a suicidar no y bueno quedo yo solamente no puedo hacer más nada no no hice mucho ya hice mucho y bueno vayamos a la tercera ronda de esta batalla el tick en verdad está jugando muy muy raro la Bea tiene que ir contra el Bull muy buena muy buena obviamente ahí la kill no la llevamos adiós a la Bea vamos a devolvernos vamos a ayudar al tick allá vamos a sorprender al tick creo que por daño ganamos eh si si ganamos por daño voy a correr chicos como un cobarde disculpen mesa pero voy a correr un tick me hace un daño muy fácil así que vamos a ver si acaso no se teletransporta por acá bueno si él no viene y victoria chicos por poco pero no llevamos la victoria por el desempate por daño y obviamente ahí se lleva la estelar el tick así que dos partidas realmente que miren nos consumieron nueve minutos que espero les hayan gustado y obviamente como siempre ya saben la skin de Cole que está chida en presentación esa balita en la frente tiene barba pero bueno los efectos no cambian mucho y espero les haya gustado también este pase chicos ya pronto haremos una apertura por el nuevo brawler para cuando salga y obviamente cuando lleguemos a Vele así que sin más nada que decir vayamos rapidito a esos saludos y le enviamos un poderoso saludo a Andy Macías un super saludo para López Altamirano Anthony un saludo al crack de Sander un saludito a la máquina de Alda XD uno más para ti super saludo Ander Way uno más para este men de Ronnie Estrella saludo super crack uno más un mega saludo para Soju Rack FF y por último pero no menos importante super mega saludo para Agustín Escobar así que ya saben chicos un poderoso la y se agradece y una suscripción mucho más y me apoyaría mucho a crecer así que sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós más and I'm lovin a check you me and do your job me me the name the the chain 204 watch crazy playing Jane I with the mob I ¡Suscríbete al canal!